Muy buenas a todos mi gente bella, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente y extraordinario día. Para esta ocasión les traemos nuevamente el Star Wars Jedi Survivor, esta vez con la RX 5700 XT. Así que vamos para allá. Vamos al apartado de opciones. Gráficos. Vamos a colocarlos en épico, todo. Épico, épico, épico. Sin finalización vertical apagado, sin trazado de rayos, obviamente, y sin FSR. Vamos a continuar. No hemos avanzado desde el video que hicimos con la RX 5500 XT, así que todo está como se había dejado antes. Ok, vamos a activar las métricas del MSI Afterburner. Como les dije en el video anterior, en el de Hogwarts Legacy, tenemos los FPS ahorita bloqueados a 60 frames. Ya que para el tema de streaming... Ya que para el tema de streaming es mejor tener los FPS bloqueados a 60, así el equipo como tal no se sobresfuerza además y la transmisión se mantiene estable. A ver, tenemos Cinematic aquí. Vamos a quitar el MSI. Increíble que todo esto pasa en el primer mundo que uno visita. El primer mundo es burda de largo. Bueno, estamos de vuelta. Sigamos. 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 No sé por qué, pero yo tenía la esperanza de que fuera Revan el que estuviese ahí encerrado. Cuando vi el tráiler por primera vez, yo decía como que, Dios mío, que sea Revan, que sea algo épico. Que no digo que este personaje no pueda ser épico, pero ¿se imaginan que hubiese sido Revan? Cal Kestis. Y mucho, ahora lo viste. Un Lord Sith corrompió a la república. La convirtió en un imperio. Destruyeron la orden. Y se dedican a cazar a los que quedamos. Pero... Ahora estás aquí. Podemos enfrentarlos. Juntos. ¡Oh, Dios mío! Oh... Sí, he regresado. La orden ya no está. Debo regresar a Tannalor. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo terminaste aquí? Nos invadieron. Los contuve mientras pude, pero... eran demasiados. La batalla fue horrible. Aún así no pudieron vencernos. Aún no. Solo lo hicieron cuando el Consejo Jedi dio la orden de abandonar Tannalor y luego se negaron a contraatacar. ¿Se rindieron? Así es. Fue mi descubrimiento. Era mi hogar y esperaban que simplemente lo abandonara. ¡Ay, Dios mío! Me negué a obedecer y me traicionó la persona en quien más confiaba. ¡Alto! Cristal Kyber rojo. Suena peligro. Mucho peligro. ¿Pero qué hiciste? ¿A este tipo se le puede ganar o...? A ver, ya se está por verse. Vamos a ver. ¡No sabes nada de la fuerza! ¡Estás asustado! ¿Qué ha ocurrido esto? Yo soy superior. ¡Uy! ¡No has madurado, eh! ¡Concrítate a mí! ¡Eso no es nada! ¡Esa miserable orden lamentará en día en que me traicionaron y abandonaron Tánaro! ¿Por qué te resistes? ¡Uy! ¡Eso es todo! ¡Miserable! ¡Ayúdame, amigo! ¡Me han perdido! ¡Cuidado! ¡No van a volver a encerrarme! ¡No! ¡No van a volver a encerrarme! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡No soy tu enemigo! ¡No! ¡Solo quedamos nosotros! ¿Qué te sucedió? Ravis Debí haber sabido Que no me dejarías ir tan fácilmente ¡Aguarda! Ah, pero entonces se conocen Interesante, estuvo buena la pelea, estuvo buena Ahora sí vamos a poner las métricas Ya que pasó la locura ¡Qué pichirre! Esencia de vida aumentada y tal La vida aumentó como 3 centímetros nada más ¡No jodas! No sé por qué tengo el sentimiento de que aquí hay algo Quizás me termine matando, pero... Creo que vale la pena el riesgo Creo Tenemos atajo Y tenemos eco Se supone que Tanalor nos acercaría Pero lo único que hizo fue dividir nuestra orden Puede que el consejo se haya dado por vencido contigo Pero yo sé bien quién eres en realidad, Dagan Incluso si tú lo olvidaste Depositó mucha fe en él Al menos no tuvo que verlo caer al lado oscuro Pero qué buena vista, ¿no, amigo? Oh, sí Me pregunto si Grease y Bolt ya arreglaron la mantis Faltó pero chiripa, papá, cádeme Revisa la mantis Oye, creo que por fin nos vamos de este planeta Habilidad, tengo 3 puntos de habilidad Eso lo veo después Eso lo veo después No se preocupe Eres nuevo aquí, ¿verdad? Correcto Pues entonces hay un lugar que no te puedes perder Hay un tipo al que le encanta pescar Y siempre va en su esquife por la base de la montaña Está cerca de un campo imperial ¿Te importaría ver si está bien? Sí, no hay problema Te lo agradezco Bueno, que para volver es con el pajarito este de acá Que nos va a dejar aquí Iremos aquí Saldremos por aquí Y vendimos a la Venimos a la nave Pero esta chica me acaba de mandar una misión ¿Y dónde estoy yo? Bueno, la cosa o es por ahí Ah, ya, yo estoy aquí, ok Ah, no, vale Estoy muchísimo más lejos de lo que pensaba Hombre Tenemos camino al frente y camino a la izquierda Pero creo que al frente no podemos avanzar No podremos seguir con toda esta agua Al menos no sin ayuda Al menos no sin ayuda O sea, que habrá después algo con lo que podamos ir por ahí Gran hallazgo Vamos a ver, vamos a ver Sigamos Bueno, no he hablado mucho de cómo se está comportando la computadora Pero lo pueden ver ustedes mismos O sea, de la verdad es que se mantiene en 58 FPS El uso del procesador Ronda los 50, 53 Por aquí no La tarjeta de video Varía bastante Las temperaturas sí están un pelín altas Pero no está Ni cerca de lo que se pudiese llamar zona de peligro Me enganché, ¿eh, chiripa? Tanalor es real Y puede ser el último rincón de esta galaxia que esté a salvo del imperio Ojalá también lo hubieras visto, BD Allá arriba veo unas cajas Parece que al fin podremos salir de aquí Vamos a ver qué es Rasguños de Neko ¿Qué es un Neko? No me digas, es un jefe ¿Tú eres un Neko? Domar Ok Genial Mira esto Ah, pero ¿y de aquí para dónde me voy? ¡Salta! Voy a irse arriba cuando esté fuera del alcance de la montura para llamarle Ah, ok, ok Con esta conexión puedo llegar a estos puntos Donde hay caídas de agua Ok Ok Apuesto a que podemos despejar la puerta con un empujón de nuestro nuevo amigo Mientras no está pulsado de nuevo por lo menos Voy a darnos un super salto Ya, mientras está Eso 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 es lo que quería ver Tomamos una zona completamente nueva Me sorprende cuando esté fuera del alcance de la montura para llamarle Vale Un reptador de las arenas Ya sabes lo que significa Los yaguas no pueden estar lejos Me sorprende ¿Reguadoes? uum Si Están Me sorprende Te Te ¡Hola, amiguito! ¡Geo no suena! No puedo perder. Me imagino que tiene que haber una forma de subir hasta allá. Simplemente pasamos, seguimos adelante. Con razón. Yo decía, a ver, esa mata ahí se ve demasiada boleta y ahí tiene que haber algo. La cosa es para allá, pero quiero ver un momentico aquí. Ahora acá solo hay muerte. Yaguas. Y tenemos un punto de salvado. Asentamiento antiguo. Ahí están. Pero... Con muy diganido, para allá. Segunda tóxica. Ok, amigos, jaguas. ¿Cómo están? Estos edificios son antiguos. Más que cualquier otro que hayamos visto en cómo. Nueve fragmentos de priorita. Bueno, en pocas palabras, entonces volviendo al tema de la tarjeta de video. O sea, si ya de por sí la 5500 XT nos daba un muy buen performance. Era obvio que de esta tarjeta íbamos a tener un mejor rendimiento. La 5500 XT teníamos todo en ultra, pero con FCR. Aquí tenemos todo en ultra, pero sin FCR. Bajemos por aquí, porque tengo un presentimiento excelente. Si yo saltaba por ahí, segurito, la corriente me iba a tirar para abajo. Segurito. Tenemos aquí... Chaqueta de extraño. Pero vimos que aquí arriba había un cofre. ¿Un cofrera? Ya ni me acuerdo que había aquí. ¿Algo habíamos visto aquí arriba? Ahora ya no llego. Ni por el carajo. Bueno, después lo veré con más calma. De todas maneras, a este planeta hay que volver. Porque visto lo visto. Hay intersecciones, hay puertas, hay mecanismos que todavía tengo en rojo. O sea, que todavía no puedo. Parece que la mantis volvió a la acción. Vamos, Biddy. Bueno, vamos con ellos en la pista de aterrizaje. Sí, saldremos de este mundo. Mierda. ¡Ey! ¡Ey! ¡Joder, puta! ¡Ey! Este es el... Manca, cabrón. Ok, no me mató un Sith. No me mató un Sith. No me mató un Sith. Y de vaina me matan ustedes, cabrones. Sí, ya por aquí he estado. Vamos a continuar con la historia. A ver si podemos salir ya de este planeta. Ok, directamente a la nave. Ayuda de navegación. Que hay nuevos personajes disponibles en la cantina de Pilón Cobo. El chico nuevo. ¡Saludos! Saludos para ti también. Si buscas un lugar con buenas vistas, deberías caminar hasta las partes más altas del cañón. ¿Vale la pena? No sabría decirte. Nunca he ido. Es demasiado empinado para trepar. Y también hay muchas criaturas por la zona. Algunas ni siquiera te comerían. Suena como un paraíso. Es una escalada difícil. Pero encontrarás la forma de subir y verás la verdadera belleza de Cobo. Lo sé. En cuanto el desfiladero se cae. Sí, eso es lo que también me está costando mucho de este juego. Que hay misiones secundarias dentro del juego. Pero bueno, tenemos esta. Que nos acaba de activar la chica de hace rato. Ok, tengo que hacer como un check. Entra la cámara de meditación. No sé qué es ese check. Uf, tengo muchas cosas que investigar aquí también en este mundo. Se me ha habilitado esto también por lo visto. Pero en este mundo sí tengo entendido que hay que volver más de una ocasión. Acertijo. Establos. Vamos a seguir en la historia para no aburrirnos explorando y así cambiamos de mapa. ¿Estás como nueva? Sí. Ese cantinero mecánico es un trabajador milagroso. Pero dime, ¿encontraste la llave a Tannalor? Es complicado, pero la hallaremos. Monk me contó lo que ocurrió mientras estuve dormida. Pensar que ya no existe la Orden Jedi tuvo que ser terrible para ti. Todos sufrimos mucho, pero después de todo debemos perseverar, Cal. ¿Qué podríamos hacer si no? Así es. Hay espacio para una más. Yo mejor me quedo, pero si necesitan mi consejo, estaré en la cantina. ¿Lo ven? Soy afortunada por haberte conocido, Cal Kestis. Cal Kestis. A este mundo hay que volver, así que, por lo visto, como no va a ser la primera ni la última vez que vengamos. Me atacó. Y huyó con los piratas del caos. Era él a quien buscaban. Dice que los Jedi lo traicionaron. Y se pasó al lado oscuro. ¿Estás bien, chico? Tannalor. Es real, Gris. Está en alguna parte del abismo. ¡Ah! ¡Eso es imposible! El abismo se come cualquier nave que se acerque. La república encontró una forma de acceder hace siglos. Por eso construyeron esa antena en el bosque. Un mundo oculto al que nadie ha podido llegar durante siglos. Si supieras cómo cruzar el abismo, podrías desaparecer. Por completo. Sin piratas del caos. Sin cazarrecompensas. Sin el Imperio Galáctico. Hablo por hablar, pero eso sí suena como un lugar al que alguien podría llamar hogar. Sí. Sí, podría ser un hogar. ¡Baja los pies de allí! Bien, voy a volver a la cantina. ¿Sabes, Gris? ¿Necesitamos un piloto real? No lo sé. Yo... No sé. Veo que lo hacen bien solos. Aunque podrían limpiar el tejido de Potoli de vez en cuando... Nadie conoce la Mantis tan bien como tú. Nadie lo hace. Oh, Cal, yo... Lo siento. Esos días son cosas del pasado. No puedo ni sujetar bien unas cartas. Sé que las cosas no son como antes, pero... No creo que pueda ser esto sin ti. ¿De verdad piensas eso? Así es. Bueno, supongo que podría dejar a Monk a cargo de la cantina. Al estilo Gris. Eso es. ¿Y tú? No creo que haya muchos créditos en juego. Cal, esto es mejor que unos créditos. Imagina. No tener ninguna preocupación. Un lugar seguro para nosotros. Y nuestros seres queridos. Si alguien conoce un mundo Jedi perdido, esa es Sir. ¡Yedda! Es hora de hacerle una visita a esa mujer. Bien. Voy a preparar algo de comer antes de irnos. Damos la bienvenida de nuevo al puesto avanzado. Ah, de hecho, aquí en este planeta es que se plantan las semillas. Cal, puede conocer más residentes. Ahí no vamos a ver. Tienda de sí desbloqueada. ¿Qué es lo que se va haciendo de sí? En el piso superior de la cantina de pilones. Podrán gastar discos de datos de la Antara República que encuentre por toda la galaxia. Jardín en la azotea desbloqueado. ¡Guau! ¡Guau! Mira el tamaño de eso. Ahora puedo hacerle jardín en la azotea. Aquí para las plantas de semillas para que recolectes en covo. ¡Guau! Destino desbloqueado. ¡Yedda! ¡Guau! 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 Cambio el mapa. Sí, sí. Es que esto es como el... Mira, apenas 40% desbloqueado. No, está bien, está bien. Se ve que hay bastante movimiento, bastante acción. Yo imagino que los siguientes mapas Si no serán tan abiertos Me imagino, no sé, no lo tengo muy claro Pero ya que volveremos después Debe sentirse bien volver a la cabina después de tanto tiempo Está bien, solo me estoy volviendo a acostumbrar a todo Nunca he estado en Jedha ¿Nos dirigimos a la ciudad? No, lo último que escuché es que Sear Estaba en el desierto con unos ermitaños Extraños llamados anacoretas Me gustaría que hubiera elegido un culto más animado Recibimos una señal de Jedha Es Sir, le avisé antes que la visitaríamos Déjame ponerlo en el holoproyector Oye, Cal, revisa el holoproyector Tenemos una llamada desde Jedha ¿Cuál es el holoproyector? Este me imagino, ¿no? Cal Kestis Es un honor Sí, hola ¿Cira está aquí? Esperábamos impacientes tu llegada Sin embargo, hay una tormenta de arena en nuestra ubicación Es demasiado peligroso aterrizar tu nave Entonces, ¿cómo puedo llegar ahí? La maestra Yunda te buscó una escolta que te guiará hasta nosotros ¿Espera, enviará a alguien más? Transmitiré las coordenadas del punto de reunión a tu piloto Bien, las tengo Desembarquen con precaución Hay patrullas imperiales en lo más profundo del desierto Gracias por decirme Más desierto Espera, va a haber algo más verde Me da escalofríos Quisiera saber qué bicho raro enviará para escoltarte Y el imperio también está ahí No es la bienvenida que esperaba No es la bienvenida que esperaba Con el contacto de Seer Entonces ya esto no es el vivario que teníamos antes Ok Seerah Ten cuidado allá afuera Nada de actos heroicos sin sentido ¿De acuerdo? Grease, ¿has estado contando historias sobre mí? Tengo muchas cosas de las que hablar aparte de ti, chico No deberías estar de camino, Cal Solo quería asegurarme de que estuvieras bien ¿Qué? ¿Crees que no estoy bien? Tus manos temblaban al momento de aterrizar ¿Me estabas viendo las manos mientras aterrizábamos? Oye, eso es raro Ok Por aquí Obvio que no Cuando lleguemos al punto de meditación Y vamos Vamos a buscar la escolta de Seer El punto de reunión está más adelante Y vais a jugar. ¿Qué es eso, amigo? Harchem. Hora de trepar. Aguanta, Viti. Ok. Me estaba metiendo por donde él no era. Hay que tener cuidado. No, 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 no. Joder. Bueno, aprovecho y decirles que a partir de ahora voy a hacer nada más un solo video por juego. Uf. Llegué de chiripa. Bueno, y aquí activamos un... Mata. Excelente. Excelente. Uuuh. Jeda. Nada mal. Nada, nada mal. Vamos a revisar. ¿Cuño? Un Twi'lek. Como el que el maestro Jeda y... Ay, no recuerdo ahorita el nombre. Interesante. La fuerza me acompaña. Muros del monasterio. Como les iba diciendo, a partir de ahora solamente voy a hacer un video por cada juego. Este... Raro va a ser que yo repita realmente un juego. ¿Por qué? Porque lo que quiero es terminar los juegos en directo, pero en la plataforma morada. Como comenté ya anteriormente en el video de Howard Legacy, tengo ya, ya estoy harto del tema copyright, ya que en el directo, en el último directo que hicimos del Ghost Recon Breakpoint me tiraron una advertencia de copyright por la canción que utilicé por la pista. Porque ni siquiera es una canción con lírica ni nada, si no es solamente instrumental, que utilicé para aperturar el directo. Entonces, cuando se suponía que era una canción libre de copyright, pero ya veo que no es así. Entonces, YouTube está demasiado estresante, ostinante y ya el tema del copyright me tiene harto. Entonces, voy a empezar a hacer los directos ya definitivamente en la plataforma morada. Aquí en YouTube solamente me voy a dedicar a los videos de reseña y videos de gameplay. Y como vuelvo y les repito, va a ser nada más un solo video por juego. Este, la única vez, la única forma que yo repita los juegos es porque tengo una tarjeta de video distinta. Como pasó con JD Survivor, que tiene video con las 5500 y tiene video con las 580 y tiene video con las 5700. Este, ya de JD Survivor no voy a volver a subir. La única forma de que yo vuelva a hacer contenido con JD Survivor, vuelvo y repito, en Twitch. Ya que quisiera pasarlo en Twitch con mi comunidad, con ustedes. Y poco a poco, como han hecho muchos youtubers, poco a poco irme alejando de YouTube. Que verás que con el tema del copyright es insoportable. O sea, literalmente ellos no pueden oír ni siquiera medio segundo de música porque ya te quieren tirar el video por copyright. Y, o sea, por lo menos jugar Hogwarts Legacy, jugar Star Wars, jugar Spider-Man. Sin música, eh... Es muy, muy chimbo, muy chimbo. O sea, de verdad que... Te corta muchísimo la inspiración, la... Las ganas de seguirlo a jugar. Entonces, sin extenderme más. Que sepan que estaré avisando a través del chat de la comunidad. Y en la mayoría de los videos que voy haciendo. De que definitivamente, poco a poco nos iremos mudando a Twitch. Bueno, en ambas plataformas, pero principalmente voy a dedicarme full a Twitch. Entonces, bueno, mi gente, ya sin más, sin quitarles más tiempo. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido de guía. Para que sepan la potencia que tienen estas tarjetas de video. Con uno de los juegos más pesados, como es el DJ Survivor. Y espero que le den todo su apoyo. Suscríbanse, por favor, al canal si les ha gustado el contenido. Síganos en Twitch para ver más gameplays. Y bueno, sin más, se despide su compañero. Bye.